Bien, nosotros continuamos cubriendo la información que tiene que ver con la erupción del volcán de fuego en Guatemala. A esta hora vamos a Guatemala y está Eddie Asturia, colega periodista, que tiene un reporte a esta hora. Eddie, cuéntanos, ¿cómo está la situación en Guatemala? Bueno, muy buenas tardes amigos televidentes. A Gustavo, gusto de saludarte. Lamentablemente, trasladando esa información de lo que está aconteciendo en Guatemala, una situación difícil. Más de un millón de personas afectadas. Son aproximadamente cuatro departamentos del área del sur y del sur occidente del país los más afectados. De hecho, se han suspendido las clases en los departamentos ya mencionados. Y esto es debido a la erupción del volcán de fuego que ha entrado nuevamente en esa fase eructiva de una manera significativa. Ya que los expertos en esta área ya lo han catalogado como una de las más intensas de todos los años. Este coloso ha desatado su furia. Ahora, dejando ya cuantiosas pérdidas, en este caso, vidas humanas significativas, la cifra ha aumentado a 52. Esto extraoficialmente. Y se teme lo peor, ya que la lluvia ha empezado a caer en algunas regiones de acá de Alotenango, en ciudad anteantigua Guatemala. Una de las ciudades más emblemáticas y simbólicas, ya que es un destino turístico muy visitado por nacionales extranjeros. Es una de las áreas más afectadas. Y de hecho, la colonia El Rodeo, que es una de las áreas afectadas, o de las más afectadas, que fue sepultada por un lajar que se dejó venir, que se salió prácticamente de su cauce normal. Pues esto vino a sepultar a todas estas personas. Y como ya bien lo mencionábamos, pues han quedado sepultadas 52 personas. Es lo que se cuantifica hasta el momento. Y se teme lo peor. Yo he comentado con ustedes de que hay una comunidad que está siendo supervisada vía aérea. Y se teme que aproximadamente 400 personas estén sepultadas bajo toneladas de escombros. Todavía no se sabe nada de esa zona que nos dicen que prácticamente estaría aislada y que no hay reporte de la magnitud del incidente. No, es lo que te comentaba. O sea, se ha sobrevolado el área, pero en las imágenes que ustedes están viendo, pues que son más que elocuentes, pues se ve como el ajar, pues se soterró totalmente. Y pues a esta comunidad se han hecho las evaluaciones. Se piensan hacer evaluaciones por 48 horas más, pero de lo contrario, de no encontrar pues alguna respuesta, se estaría determinando este lugar como Camposanto. Son 400 personas las que estarían pues en este lugar. Tememos lo peor y esperando que la respuesta de las autoridades, de las instituciones en conjunto, dígase los cuerpos de bomberos, Policía Nacional y Ejército de Guatemala que están trabajando en conjunto. Ya algunas naciones hermanas, así como ustedes en Costa Rica, pues han ya brindado el apoyo necesario. De hecho, con algunas brigadas de rescate que se están desplazando hacia Guatemala, por parte de México también, se están trasladando pues algunas brigadas, algunos rescatistas que van a ayudar pues para la búsqueda y rescate las posibilidades de rescatistas que van a ir a la búsqueda. No se descarta pues esa idea de que se puedan ir a los contratos de rescatistas. Importante preguntarte también qué conocimiento sabes de las medidas de prevención. Esto es una tragedia que pudo haberse evitado, pudieron haber desplegado lo que sería la evacuación mucho antes de que ocurriera la situación. Mira, la población es indignada y nosotros como periodistas también, porque de hecho ayer a las 9 de la mañana, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, que es la encargada de hacer estas verificaciones y pues tomar las cartas en el asunto cuando son este tipo de eventualidades, pues se informaba de la erupción del volcán de fuego, más indicaba de que no era necesaria la evacuación. Nosotros ya hemos logrado hacer el análisis y hemos logrado determinar que si la evacuación hubiera iniciado en este momento cuando se da pues la primera explosión del volcán de fuego, su primera etapa que fue ayer a las 9 de la mañana, pues se hubiera logrado evacuar a las personas a eso de la 1 de la tarde, pues cuando se da la mayor efusividad y posteriormente en la tarde que se deja venir ese lajar que sepulta a todos los pobladores de esta área del rodeo, en Alotenango, en el departamento de Zajatepec. ¿Qué dicen los propios pobladores de la zona? Hay mucho temor aún, las condiciones están inestables. Las condiciones en el hogar están inestables porque la fusibilidad del volcán continúa a esta hora. Se han escuchado bastantes retumbos, de hecho hace una hora y media pues se generó un fuerte tensismo en esta área. Y esto pues a mi población porque de hecho algunos pobladores que se encontraban refugiados pues han salido a buscar ayuda y lo que más preocupa es que el número de víctimas sigue aumentando, en su mayoría son niños y mujeres. Y son escenas trágicas como cantadas de una película de ciencia ficción, la polemiza y el nivel de quemaduras, el nivel de esas heridas es bastante trágico y difícil de describir. ¿Cómo está en estos momentos la ayuda, la solidaridad? Hemos visto también el trabajo que están desarrollando los rescatistas, los bomberos, también personal militar, mucha gente que ha acudido a la zona a ayudar, también toda Guatemala movida buscando solidaridad para esta causa. Claro, pues Guatemala venía de una situación, de un conflicto social que se ha venido agudizando en los últimos días. El llamado pues que se ha hecho de todos estos grupos que han entrado en conflicto es a la unidad y de hecho es lo que se necesita. Los guatemaltecos pues nos hemos caracterizado porque cuando se dan situaciones de esta magnitud con la madre naturaleza es impredecible, pues nos unimos y se ha visto como los guatemaltecos pues de buen corazón pues han apoyado incluso a los rescatistas que han trabajado sin descansar desde ayer que será esta tragedia, hasta hoy no han parado. Tanto el ejército de Guatemala, la Policía Nacional Civil, cuerpos de bomberos, de hecho dos rescatistas murieron a la hora de realizar sus labores y pues la población se ha apoyado a ayudar. Ahí se han habilitado infinidad de centros de acopio para ayudar a estas familias que prácticamente lo han perdido todo y pues los han dejado en la calle. El gobierno de la República de Guatemala está esperando a que el Congreso en pleno sesión en hoy a las dos de la tarde para determinar el estado de calamidad. ¿Qué va a pasar con este estado de calamidad? Con este estado de calamidad se puede enviar el presupuesto que se tiene asignado para esta emergencia que son 190 millones de quetzales. Si el Congreso no lo aprueba en pleno, pues este dinero no podrá llegar a las tarcas necesarias y así destinar la ayuda necesaria. Es importante que hoy a las dos de la tarde el Congreso sesione y apruebe en pleno este estado de calamidad que el presidente de la República pues ha decretado la tarde de ayer y de hecho ha decretado tres días de duelo nacional pues a raíz de las víctimas mortales que ya suman 52 como les había comentado. Bueno, muchas gracias Ed, y vamos a estar bien pendientes también de tus reportes de la situación en Guatemala. Muchas gracias. No, les agradecemos a ustedes por estar en cobertura. Así es.